hola cómo están en este vídeo vamos a aprender a utilizar a kicklock docker y react vamos a ver lo que vamos a obtener acá tengo una aplicación desarrollada con react y voy a intentar acceder vamos a abrirla acá se ejecuta en localhost puerto 3000 al intentar ingresar me pide que me autentique y una vez que lo hago me muestra el nombre del usuario acá puedo poner cualquier otro dato acerca de mi usuario y he creado una barra de navegación con un botón para cerrar la sesión esta aplicación que están viendo ya la desarrollamos en el canal así que todo el código va a quedar para que directamente lo descarguen de github del repositorio de github y a esta aplicación solamente le he añadido una barra de navegación con bootstrap y este botón de cerrar sesión y nada más y luego la parte de la lógica que utiliza kicklock vamos a ver todo el proceso desde cero vamos a ver de qué se trata kicklock vamos a instalarlo utilizando docker y vamos a realizar la configuración para que nuestras aplicaciones tengan autenticación y van a ver lo fácil que es muy gente si les interesa este tema comenzamos lo primero que vamos a hacer voy a quitar todo voy a eliminar los containers las imágenes así vemos el proceso desde cero vamos a los containers los voy a tener efecto lo vamos a eliminar a las imágenes también voy a quitar todo en este caso no tenemos volúmenes excelente voy a detener la aplicación con react enseguida la vamos a ver cuando pasemos a la parte del front y vamos a crear una carpeta lo pueden hacer en cualquier lugar de la pc voy a crear acá en disco local c una carpeta se llama kicklock vamos a abrir esta carpeta en visual studio code una vez que tenemos abierto nuestro proyecto vamos a crear un archivo lo vamos a hacer con docker compose para ello tenemos que crear un archivo que se llame docker y en medio compose punto y ml aquí con una serie de sentencias vamos a definir nuestro servicio para poder ejecutar kicklock utilizando docker vamos a poner acá versión le vamos a poner la versión 3 vamos a poner un servicio el nombre va a ser kicklock vamos a decir de dónde vamos a descargar la imagen esto está en la página oficial vamos a docker hub vamos a ver qué imágenes hay de kicklock en docker hub tenemos esta imagen pero en la página oficial nos dice que apuntemos acá vamos a hacer el mapeo de puertos vamos a poner el 80 80 2 puntos 80 80 vamos a mapear para que podamos acceder desde nuestro host del puerto 80 al puerto 80 80 en el container vamos a definir las variables de entorno y vamos a definir dos para el usuario y la password para ingresar a la consola de kicklock y el comando que vamos a ejecutar va a ser start dev en la página oficial la configuración directamente la hace desde la línea de comandos pero nosotros lo vamos a tener ya con docker compose para que cualquier modificación directamente vengamos al archivo no tenemos que estar tipeando todo sobre la línea de comandos muy bien ahora sí vamos a ver de qué se trata keyclock es un software de código abierto que se utiliza para la gestión de identidades y accesos y am esto significa que nos ayuda a controlar quién tiene acceso a nuestras aplicaciones y recursos y qué pueden hacer con ellos las principales funciones de kicklock son autenticación autenticación multifactor autenticación con redes sociales autorización gestión de usuarios tiene una variedad de configuraciones acá podemos ver la consola la administración de cuentas es realmente impresionante todo lo que se puede realizar veamos un poco las principales keyclock puede autenticar a los usuarios de diversas maneras incluyendo inicio de sesión único permite a los usuarios iniciar sesión una vez y acceder a todas las aplicaciones que utilizan keyclock autenticación multifactor requiere que los usuarios proporcionen información adicional como un código de un solo uso para iniciar sesión autenticación con redes sociales permite a los usuarios iniciar sesión con las cuentas de las redes sociales más conocidas como por ejemplo ser google o facebook autorización keyclock nos permite controlar qué permisos tienen los usuarios para acceder a nuestras aplicaciones y recursos se pueden definir permisos por usuario por grupo o por rol gestión de usuarios keyclock nos permite crear editar y eliminar usuarios también podemos importar y exportar usuarios desde y hacia otros sistemas keyclock es una herramienta muy versátil que se puede utilizar en una amplia variedad de entornos las ventajas más importantes es que este código abierto escalable y una de las más seguras para lo que es manejo de identidades y acceso de usuarios pero veamos qué casos de usos podemos tener podemos tomar tres ejemplos en una empresa en el desarrollo cuando tenemos un sitio de ecommerce o en cualquier aplicación web por ejemplo en una empresa keyclock se puede usar para controlar quién tiene acceso a las aplicaciones y recursos de la empresa como archivos confidenciales software sistemas financieros en el caso de que tengamos una app del estilo ecommerce keyclock se puede usar para autenticar a los clientes y proteger así sus datos personales en el caso de una aplicación web keyclock se puede usar para controlar quién tiene acceso a las diferentes funciones de una aplicación acá en la documentación es abundante tiene de hecho acá también una serie de guías ya que es un entorno muy completo y la verdad que es muy grande en este caso vamos a aprender a instalarlo a usarlo en este caso con docker y como les dije vamos a securizar una aplicación y vamos a nuestro archivo docker compose vamos a abrir una terminal y ahora vamos a correr docker y en medio compose app menos de excelente vamos a docker de esta manera hemos descargado la imagen hemos creado el contenedor y lo podemos ver acá tenemos nuestro container ya está corriendo y tenemos acá la imagen y miren nuestro container está utilizando los puertos 8080 vamos a hacer clic excelente ahí cargó y tenemos para iniciar sesión en la consola de administración como hemos establecido usuario admin y password admin lo vamos a poner acá excelente acá tenemos nuestro dashboard tiene para crear clientes lo que se conoce como reinos usuarios grupos sesiones eventos toda la configuración es muy vasta vamos a seguir lo que dice la documentación y vamos a crear un nuevo reino pero que es un reino en este contexto es un ámbito o dominio donde se definen un conjunto de usuarios roles clientes y otros aspectos relacionados con la seguridad aquí se agrupan todos los elementos necesarios para la gestión de identidades y accesos de una aplicación o conjunto de aplicaciones los reinos son independientes entre sí lo que significa que los usuarios de un reino no pueden acceder a las aplicaciones y recursos de otro reino entonces podemos crear un reino le vamos a poner un nombre ustedes eligen cualquiera yo le voy a poner reino info dp y lo dejamos acá para que esté habilitado vamos a dar crear nos muestra el mensaje que se ha creado nos da la bienvenida y miren acá ya estamos haciendo referencia a ese reino porque por defecto tenemos lo que es el máster el ámbito máster ahora lo que nos dice la documentación es que por ejemplo vamos a hacer una prueba con un usuario vamos acá a la parte de users no vemos nada vamos a crear uno nuevo vamos a poner y usar no yo voy a poner clásico jperez email jperez arroba gmail.com primer nombre lo vamos a poner juan apellido pérez acá dice si requiere acciones del usuario o sea que actualice la password el perfil alguna de esas cosas lo vamos a dejar vacío le vamos a dar crear una vez que se ha creado keyclock ya nos genera su id fecha de creación y nos muestra todos los datos además dentro de los detalles del usuario tenemos todas estas pestañas credenciales mapeo de roles grupos y todo lo que puede tener un usuario vamos a ir a la parte de credenciales así vamos a establecer una password para este usuario del 1 al 5 acá vamos a quitar esto de que sea temporario y seteamos la paz bueno el mensaje de chrome siempre no se abierta en este tipo de claves por supuesto que son pruebas locales muy bien ahora queremos acceder a ese reino pero cómo hacemos para acceder a él bueno tenemos que seguir la siguiente ruta que es http localhost 8080 pero acá tenemos que especificar el reino entonces tenemos que poner el reino barra el nombre hemos creado reino info dp y finalmente account voy a presionar enter y me pide que me autentique como por ejemplo admin y si vuelvo a poner admin no existe en ese reino me dice que es inválido quien si existe el usuario jp eres que acabamos de crear con clave del 1 al 5 y accedemos vemos los datos ya tenemos para seguir configurando aplicaciones toda la parte de seguridad etcétera excelente voy a hacer un logout y lo que vamos a hacer ahora es probar cómo securizamos cómo le añadimos seguridad a una aplicación a esto ya lo puedo cerrar porque docker ya lo está ejecutando así que no tenemos ningún problema con esto y vamos a ver ahora lo que es el front en es decir nuestra aplicación con react y vamos al canal y vamos a buscar search react y tenemos esta aplicación pueden elegir cualquiera o si ustedes ya tienen una así sea que la tengan desarrollada con view que la tengan con angular con vanilla javascript como ustedes quieran no hay ningún problema yo estoy tomando solamente una de ejemplo vamos a ingresar y acá está el link de descarga del proyecto vamos a hacer clic y acá la tenemos entonces vamos a clonar la y yo les voy a mostrar todo lo que le agregado para adaptarla tengo acá una carpeta mi pc cualquiera le he puesto react desde acá voy a abrir powershell y voy a clonar git clone y voy a pegar esa dirección cerramos y voy a abrir el proyecto en visual studio code que es lo que vamos a hacer vamos a instalar bootstrap y además voy a correr npm install para descargar las dependencias que ya tenía el proyecto excelente limpiamos la consola y esto se ejecuta con npm start y tenemos nuestra aplicación lo que voy a hacer es como en la presentación vamos a añadirle acá una un navbar una barra de navegación para que tenga su botón de logout para cerrar sesión todos los cambios los vamos a hacer acá en este archivo principal es una aplicación muy chica en app.js que lo único que tiene es acá un componente que trae los datos y luego tenemos teníamos dos formas si no me equivoco para hacer el filtrado y la búsqueda y acá tenemos la tabla y todo eso todo esto está en este componente y acá lo estamos llamando así que vamos a securizar acá toda esta parte del cliente voy a cortar acá que otra cosa tenemos que instalar lo más importante que es keyclock npm install keyclock y en medio js y acá me faltó la configuración para bootstrap tenemos que importar acá hay que importar acá el modificado de bootstrap de esta manera ya vamos a poder utilizar así nos concentramos más en la lógica que en los componentes y en los estilos lo primero es importar keyclock excelente ahí lo tenemos ahora estamos de alguna manera conectarnos a nuestra consola de administración de keyclock y vamos a definir una serie de opciones y vamos a establecer acá en un objeto y necesitamos la url donde está ejecutando keyclock el reino que hemos creado y un client id que lo vamos a ver ahora enseguida bueno donde se ejecuta nuestro servidor de keyclock acá en el 8080 localhost 8080 el reino ya lo tenemos creado y lo hemos puesto para este ejemplo reino info dp y ahora bien el client id que es la configuración que vamos a hacer enseguida ahora lo voy a poner así o así voy a crear un archivo de ese link para que nos salgan todos estos mensajes de advertencia botón derecho punto ese link rc punto y ahí es vamos a poner la última versión de ecma script y acá en reglas vamos a poner vamos a poner así de esta manera así no tenemos esta advertencia excelente ahora sí dijimos que de alguna manera estamos pasando acá estamos configurando las opciones de keyclock en nuestro front de nuestro cliente nuestra aplicación cliente y le pasamos la url que ya tenemos de keyclock donde se ejecuta nuestro servidor de keyclock el reino que habíamos creado y vamos a ver el tema del client id y lo último que habíamos visto era el tema de los usuarios ahora vamos a ir a la parte de clientes y ahora vamos a crear cliente y acá miren para crear un cliente tenemos tres pasos el primero son las configuraciones generales luego las configuraciones de capacidad y las configuraciones acerca del login el primero acá es open id connect es un protocolo de autenticación y autorización basado en estándares web que se basa en el protocolo o out 2.0 open id connect se utiliza para la autenticación de usuarios esto lo dejamos ahí el client id es lo que le vamos a proporcionar ahora y vamos a poner esto lo establecemos nosotros react app client de esta manera en el nombre cualquier descripción y acá también podemos ahondar con la descripción de nuestra aplicación en este caso es una aplicación react de búsqueda react search como les dije si ustedes tienen otro tipo de aplicaciones ponen acá lo que quieran del client id ponen react app ponen client no sé lo que ustedes quieran acá no hay ningún problema de cualquier manera siempre tienen acá la ayuda con un tooltip en cada input vamos a presionar next y pasamos al siguiente perfecto acá tenemos el tipo de autenticación vamos a dejar estándar y direct access grants vamos a presionar siguiente y esta es la parte quizás una de las partes más importantes acerca del login root url es la url raíz de nuestra aplicación cliente representa la url base desde la cual la aplicación se sirve por ejemplo si nuestra aplicación estaría en un dominio www.react.com barra search cuál sería la ruta raíz sería www.react.com luego tenemos acá el home es la url a la que los usuarios serán redirigidos después de iniciar sesión correctamente con keyclock desde nuestra aplicación cliente es la página a la que los usuarios llegan después de haber completado el proceso de autenticación en general esta es la página de inicio de nuestra aplicación luego tenemos valid redirect url son las url a las que keyclock permitirá redirigir después de una autenticación exitosa ya tenemos valid post logout redirect url son las url a las que keyclock redirigirá a los usuarios después de que se hayan desconectado correctamente de la sesión es la página a la que los usuarios llegarán después de cerrar sesión en nuestra aplicación web origins es una lista separada por comas de los orígenes web que están permitidos para realizar solicitudes cores a keyclock y ahora lo vamos a ver bien acá en root url en este caso sería simplemente http dos puntos barra barra local host dos puntos tres mil porque en nuestro caso solamente tenemos esta parte no tenemos la página de inicio de sesión ni nada que podríamos tener y en base a eso la configuración va a variar porque en nuestro caso deberíamos tener que diga localhost 2.3000 barra login por ejemplo y tiene acá una presentación con una tarjeta donde tiene para inicio y sesión aparte tiene otros botones que digan crear usuario es recordar el usuario bueno todas esas cosas pero en nuestro caso estamos viendo una aplicación de una sola página que ni siquiera tiene el inicio de sesión y todo lo va a proporcionar keyclock en la home sería la misma que acá que en root podemos copiarla acá valid redirect url como nuestra aplicación se ejecuta localmente la urea la que keyclock redirigirá después de una autenticación exitosa sería lo mismo pero iría barra asterisco esto permitirá que keyclock redirija a cualquier ruta dentro de nuestra aplicación después del inicio de sesión esto es muy importante porque si no nos le va a funcionar acá en logout no vamos a redirigir en ningún lado automáticamente va a volver a lo que es la pantalla de login y acá en nuestro caso web origins deberíamos poner así localhost 2.3000 vamos a presionar grabar y miren acá tenemos toda la configuración por supuesto como les dije podemos ver acá el tema de los roles en la parte avanzado tenemos para un montón de opciones acerca de la seguridad pero con esto ya tenemos una configuración básica ahora si vamos a nuestro código vamos a ver el client id acá está lo vamos a copiar y lo pegamos acá ahora vamos a hacer uso de algunos hooks vamos a hacer uso de useState y useEffect vamos a tipear el código y ya les explico y acá vamos a crear nuestra función para logout acá en useEffect vamos a crear una función que va a ser el que va a inicializar todo y acá vamos a crear una instancia de keyclock y como parámetro le vamos a pasar todas las opciones acá vamos a poner un bloque tryCatch con la instancia que ya tenemos y el método init y le vamos a decir que cuando se cargue requiera un login finalmente seteamos nuestra función set keyclock con la instancia generada porque la habíamos inicializado en null y acá ya vamos a ver enseguida esta instancia nos permite acceder a acá esta propiedad authenticated y vamos a ver por consola lo que nos devuelve finalmente en el catch vamos a capturar el error y acá llamamos a init keyclock excelente para el logout con un condicional si es verdadero hacemos keyclock punto y ya tenemos el método logout ahora voy a copiar para no estar tipeando todo voy a copiar el navbar que lo pueden copiar desde cualquier componente de bootstrap vamos a poner acá arriba y vamos a contener todo en un div acá tenemos simplemente el navbar he puesto react app y acá en el caso de que esté autenticado recién permite ver el cierre de sesión lo contrario lo establecemos en null con operador externario acá tenemos un condicional con operador externario y acá adentro vamos a aplicar la lógica en el caso de que esté autenticado nos permita ver la tabla para realizar la búsqueda de lo contrario que nos mande al login entonces en esta parte vamos a poner lo que va a poder ver el usuario que está autenticado todo esto del renderizado condicional en react también lo explico en un vídeo para los que quieran profundizar en eso voy a cortar que básicamente acá lo vemos y que vamos a poner cualquier cosa un div y vamos a poner todo esto contenido en un div podemos poner un h2 que diga login que vuelva al login o le pueden poner usuario no autenticado o lo que ustedes quieran y acá arriba también podemos poner si quieren un h2 vamos a poner bienvenido y ponemos el nombre del usuario pero vamos a ver de dónde es que traemos estos datos entonces como ven esta lógica condicional es sencilla antes de ejecutar vamos a modificar el archivo .slint y de esta manera va a funcionar correctamente porque me daba primero me daba advertencias acá en el app.js así que de esta manera no van a tener ningún problema de cualquier manera queda todo el código en el repositorio de github muy bien vamos a correr nuestra aplicación el pms start vamos a ingresar con un usuario voy a habilitar acá la consola y tenemos acá todos los datos por lo tanto ahora acá en bienvenido ya podríamos utilizar lo siguiente el nombre y apellido y todo funciona correctamente acá vemos el usuario Juan Pérez porque lo estamos trayendo de acá token parsed y podemos traer incluso podemos quitar todo esto porque lo traíamos acá family name pero acá tenemos el nombre completo name directamente vamos a poner acá name y ya quitamos acá ahora sí y nos quedó perfecto este buscador ya funcionaba vamos a buscar acá Erwin esto no tocamos nada así que nos queda Chelsea y lo hace correctamente vamos a hacer un cierre de sesión vamos a ingresar de nuevo a nuestra consola con admin y vamos a agregar otro usuario vamos a agregar a Ana López vamos a las credenciales también le vamos a poner la clave del 1 al 5 grabamos estamos en el mismo reino vamos a probar al usuario a López mire usted necesita cambiar la cuenta la primera vez se ve que acá no me di cuenta y en la acción le puse eso al momento de crear las credenciales perfecto vamos a cambiar la clave vamos a poner del 1 al 8 y lo hace correctamente y acá vemos Ana López también puede ingresar acá vamos a hacer una explicación de esta lógica que la podemos dividir en tres partes la primera es la inicialización de Keyclock en esta función Init Keyclock se crea una instancia de Keyclock utilizando los parámetros de configuración que tenemos acá en las opciones que especificamos acá es decir la URL del servidor de Keyclock el reino en el que estamos trabajando y el client ID luego lo que intentamos es inicializar Keyclock llamando al método Init acá tenemos nuestra instancia .init con la opción Login Required esto significa que si el usuario no está autenticado se le pedirá que inicie sesión automáticamente si la inicialización es exitosa se establece el estado Keyclock con la instancia de Keyclock creada luego ya en nuestra vista se comprueba si existe y si el usuario está autenticado lo mismo lo hacemos acá para mostrar el botón de cerrar sesión y lo mismo lo hacemos acá para mostrar el nombre de usuario de quien se autentica y finalmente tenemos lo que sería el procedimiento para el cierre de sesión llamamos a esta función handle logout y esta función verifica si Keyclock existe y luego se llama el método logout de la instancia de Keyclock esa sería la lógica en nuestro front end para la autenticación de usuarios muy bien gente espero que este video les haya gustado ya vieron la cantidad de opciones que tiene Keyclock y todo lo que nos ofrece este dashboard para crear ámbitos para crear clientes aplicaciones clientes usuarios grupos sesiones eventos y dentro de cada una ya vieron que hay más opciones así como muchas herramientas para la seguridad en cada una de ellas si quieren seguimos profundizando podemos securizar aplicaciones que ya tenemos por ejemplo que tenemos desplegadas en Netlify por ejemplo podemos ver todo ese entorno así que me lo dejen en los comentarios y si les interesa seguimos profundizando más con esta fabulosa herramienta nos vemos en próximos cursos videos muchas gracias chau